Israel es el único pueblo que tiene derecho a la salvación de Adonai porque son sus ovejas sin embargo en el tiempo que vino Yeshua solamente la casa de Judá era la única que existía como parte de Israel por la sangre ya que la casa del norte había sido asimilada a las naciones comprendimos eso verdad la casa del sur creó el judaísmo que es una religión de hombres que Yahvé detesta debido a eso Judá obligaba a todo extranjero que quería ser parte de Israel a seguir los ritos tradicionales que ellos les imponían y que no vienen en la ley de Dios no vienen en la Torah el judaísmo no está en la Torah Ezequiel 11.15 dice hijo de hombre tus hermanos tus parientes los hombres en el destino contigo toda la casa de Israel todos ellos todos los del norte son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén los del sur les dicen aléjense del señor a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión o sea el señor profetiza que los del sur odiaban a los del norte decían lárguense ustedes ya no son pueblo nada más nosotros somos dueños de la tierra por eso el día de hoy estos de esta banderita dicen solo los judíos somos Israel ustedes que dicen que son de la casa de Efraín ustedes no son nada se dispersaron se perdieron ya no son ya no viven como israelitas ustedes no son israelitas solo nosotros por eso en el tiempo del nuevo testamento los judíos decían nosotros somos Israel no es cierto había más israelitas solo que ellos no dejaban que los otros pudieran volver a hacerlo fue en ese tiempo que el Mesías vino al mundo los judíos creían que solo ellos eran Israel ya que Efraín había perdido su identidad por asimilarse entre los gentiles para Judá Efraín era pueblo gentil Judá pensaba que los únicos que necesitaban entre comillas ser salvos y nacer de nuevo eran los gentiles que querían ser israelitas y por israelitas los judíos se referían a que se debían convertirse al judaísmo estaban bien equivocados cuando Yeshua llega y empieza a hablar de ser salvos y libres no del yugo romano sino del pecado los líderes judíos rechazaron completamente su mensaje porque no se apegaba a las creencias que ellos tenían Juan 8.34 dice Yeshua les respondió en verdad les digo el que comete pecado es esclavo del diablo y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si permanece para siempre así que si el hijo les hace libres serán verdaderamente libres y como Judá entonces no les gustó nada de eso lo rechazaron y como Judá lo rechazó Yeshua entonces dijo me voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel que ya ni siquiera sabían que pertenecían a la descendencia de Jacob y eso está bien tremendo porque hemos oído esa frase pero hasta hoy tiene sentido lo que Yeshua está diciendo Mateo 15.24 nunca olvides este texto no soy enviado dice Yeshua sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y si tú no sabes que es Israel ni que es judío ni que es Efraín te va a dar igual ese texto pero si tú conoces la diferencia esto para ti es vida porque Yeshua dice yo nada más vine a las ovejas perdidas desde la casa de Efraín porque los danzanos o sea ustedes judíos que dicen tenerlo todo no tienen necesidad de que yo venga ustedes tienen la Torah los sanos no necesitan doctor pero los enfermos si yo voy a ir por allá yo vengo a predicarles porque yo quiero que ustedes sean salvos judíos ustedes no quieren pues ahí se ven ahí tienen la Torah yo me voy a los que ni se acuerdan que son israelitas a ellos los voy a salvar por eso dice la escritura que él vino a los suyos y los suyos los judíos no lo recibieron pero a los que si nos recibimos nos dio potestad de derechos de Dios hijos no por sangre ni por voluntad de carne sino por voluntad del Señor Juan 10 14 dice yo soy el buen pastor dice Yeshua yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí tengo otras ovejas que no son de este redil aquí está hablando tengo las ovejas perdidas que no son de este redil porque el redil era de Judá en Judá había gente que lo seguía sin dudas pero había otros que no eran de Judá dice yo voy a ir por las otras también a ellas debo traerlas y así ellas las otras ovejas de afuera escucharán mi voz y yo voy a hacer que haya un solo rebaño y un solo pastor se acuerda que Oseas decía Yahvé profetiza un día Judá y Efraín serán un solo rebaño y tendrán un solo rey Yeshua dice yo voy a ir a traerme las perdidas y las voy a juntar con ustedes y voy a ser un solo rebaño y yo voy a ser su pastor de todos la casa de Israel estaba la profecía en Oseas que iban a volver pero ya vemos que Yeshua es el que los iba a traer y está bien precioso pero hay un problema y es el problema es que las ovejas de la casa de Efraín no podían ni pueden volver la casa de Efraín fue divorciada por Adonai no hay una sola ley en la Torah de Adonai no hay una sola que le permita a Efraín volver a ser parte del pueblo de Israel una vez más mire lo que dice la escritura Oseas 1.9 el Señor dijo ponle por nombre a tu hijo Oseas Loami que significa ustedes son pueblo ajeno porque ni ustedes Efraín son mi pueblo ni yo soy su Dios el Señor está renunciando a sus derechos de esposo sobre la casa del norte está divorciándose y más claro acá Jeremías 3.8 dice a causa de todos los adulterios de la infiel Israel yo la despedí dándole carta de divorcio por si no había dudas ahí está sin embargo a pesar de que Dios se divorció fíjese lo que pasó Dios profetizó que volverían Jeremías 3.1 dice Elohim dice si un hombre se divorcie de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre ¿volverá él a ella? ¿no quedará esa tierra totalmente profanada? y luego dice de la casa de Efraín pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí declara Adonai ok aquí Adonai profetizó que la casa de Efraín que ya esté divorciada se iba a ir se iba a meter con otros hombres con otros dioses o sea nosotros íbamos a vivir como cualquier parte del mundo y que un día de todas formas íbamos a volver a él no olvide que le digo que las ovejas no pueden volver la casa de Efraín está divorciada por Adonai con esa profecía de Jeremías parece que Yahvé se olvidó de su ley eso es algo bien tremendo porque cuando estaba diciendo la profecía de Jeremías yo me imagino que en el cielo los ángeles cuando oían que Yahvé le estaba dictando a Jeremías escribe me voy a regresar con mi esposa a pesar de que es una adúltera los ángeles decían quien le va a decir al señor que se está equivocando porque su ley dice que no puede hacer eso mire Deuteronomio 24.1 y recuerde esto los cinco libros Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio que se llaman Torah o el Pentateuco o la ley esos cinco libros son la Biblia de la Biblia se acuerda que le dije la ley de precedencia la mayoría de las palabras que usted encuentra en la Biblia originalmente las va a encontrar ahí si usted quiere entender el sentido original de una palabra váyase a esos libros porque ahí está toda y cada una de la doctrina bíblica está basada en estos cinco libros así es que si ya ve en cualquiera de los otros de la Biblia dice algo tú tienes que regresarte a estos para ver qué dijo aquí primero porque lo que diga aquí es lo que vale la definición de cualquier cosa de todos los otros libros se basa en estos cinco entonces cuando Jeremías estaba recibiendo el mensaje de parte de Dios de Efraín no quiero que seas mi pueblo yo me divorcio de ti pero un día vas a volver ya ve estaba diciendo algo que rompía su Torah y eso era un problema grave porque Dios no rompe su ley de Autonomio 24 uno dice si un hombre se casa con una mujer pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso sólo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio una vez que ella salga de la casa ella podrá casarse con otro hombre si ocurre que el segundo esposo la desecha y también le da un certificado de divorcio y la despide de su casa o si el segundo esposo se muere el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo pues habrá quedado impura eso sería abominable ante los ojos de Adonai la ley es clara un hombre se divorcia de su mujer la mujer va y se casa con otro y luego se divorcia del otro y ella quiere volver a estar con el primero eso bíblicamente no se puede hacer que fue lo que Dios dijo entonces yo me divorcio de Efraín pero un día vas a volver y te voy a volver a tomar Dios está diciendo algo que va en contra de lo que él ya estableció que no se debe hacer ¿verdad que sí? Judá cree que es el único Israel debido a esta aparente equivocación de parte de Elohim es que la casa de Judá se cree el único Israel verdadero los judíos del tiempo de los apóstoles sabían que Elohim había desheredado a las diez tribus del norte se divorció de ellas para ellos Efraín ya no era parte de Israel porque la Torah es muy clara de que un hombre no puede casarse con la mujer de la que se divorció anteriormente a los extranjeros que se unían al judaísmo les decían prosélitos y aún ellos serán considerados ciudadanos de segunda clase en comparación con los judíos por sangre mire Mateo 23 15 Yeshua les reclama a los fariseos hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque recorren mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes a los pobres extranjeros que querían volver a Israel y les decían tienes que hacerte judío a los de la casa de Efraín que querían volver al pacto y les decían no te tienes que hacer como nosotros o sea no los dejaban volver a ser Efraín tenían que ser judíos porque al parecer Efraín ya no era pueblo de Dios los tenían que ser judíos dice Yeshua los hacen peor que ustedes por eso es entonces que el día de hoy muchos que andan estudiando de las raíces hebreas parecen más judíos que los judíos dice es que ahora yo soy de mis raíces judías no no yo no tengo raíces judías yo tengo raíces hebreas son dos cosas completamente distintas entonces andan diciendo que ellos son más judíos que los judíos y los ves con las barbotas y parecen judíos dice Yeshua esa gente es más hija del infierno que los escribas y los fariseos se hacen más religiosos que los originales y es culpa de los que no los enseñan bien para los judíos lo que Yeshua decía de que solo a través de él podían volver a ser israelitas todos los dispersos era una herejía Juan 14.6 Yeshua les dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y Juan 10.9 dice yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos muchos de ellos decían estás endemoniado y está fuera de sí ¿por qué lo escuchan? porque otra vez ellos decían la única forma que la casa de Efraín pueda volver es si se hace judío igual que nosotros si toma todos los ritos de nosotros o sea las obras de la ley Pablo dice somos salvos por la gracia de Yeshua no por las obras de la ley y Yeshua dice no la única forma en la cual los de afuera puedan volver es a través de mí y hago un paréntesis por favor nunca olvide esto la salvación no tiene que ver con ser libres del infierno ni nada la salvación tiene que ver con ser libres de la ira de Adonai que viene sobre todo aquel que hace pecado pero la ira de Adonai se aplacaba cuando entrabas al pueblo de Israel y vivías en guardando los mandamientos de Adonai entonces la palabra salvación tiene que ver completamente con entrar al pacto de Dios con Israel cuando Efraín fue divorciado se salió del pacto entonces cuando Yeshua dice yo vengo a salvar él está diciéndote yo vengo a darte la oportunidad de entrar otra vez al pacto de Israel los fariseos intentaban salvar a la gente pero ellos decían que la forma de tu ser salvo era guardar todos los ritos de la ley y luego al final te daban chance de entrar a Israel eso significa tratar de ser salvo por las obras pero los apóstoles decían no ya Yeshua pagó el precio tú nada más arrepiente de tus pecados Yeshua con su sangre te puede hacer entrar al pacto me explico entonces cuando Yeshua dice nada más a través de mí pueden entrar a la vida eterna al pacto de Dios con Israel que es perpetuo los judíos decían estás bien zafado de la cabeza estás endemoniado no puedes decir que tú eres el único tú no eres nadie para ellos como no se había muerto Yeshua y como no creían en él Yeshua era cualquier persona loca diciendo yo soy o el camino la verdad y la vida porque ellos decían no puedes tú decir que tú los vas a hacer venir porque nadie los ha hecho venir porque están divorciados y porque Adonai no rompe su Torah y Adonai se equivocó a este punto llegaban decían Adonai les prometió algo que no va a cumplirles es verdad hasta ese punto en la historia cuando Yeshua decía yo soy el camino no había forma en la cual Adonai cumpliera la promesa de volver a traerlos por causa de que si los traía rompería su Torah pero Yeshua fue determinante diciendo que solamente por el agua y el espíritu se nace de nuevo y extendió la necesidad de ese nuevo nacimiento no nada más a los de la casa del norte que ahora eran como los gentiles sino también a la casa del sur cuando los enfrentaba con su pecado lo odiaban otra vez mucho más ellos no toleraban que se les dijera pecadores porque para ellos los únicos que debían hacer de nuevo eran los de afuera porque ellos ya habían nacido israelitas por eso es que Pablo y luego los apóstoles dicen no se trata de ser judío si eres pecador necesitas arrepentirte ellos decían ya soy judío ya nací Israel entonces cuando ellos decían debes nacer de nuevo era lo que le decían ellos a los de afuera para que guardaran todas las cosas de los mandamientos de los judíos no los de la ley de Dios los de los judíos y luego los dejaban entre comillas nacer de nuevo cuando los metían a la mikvah y se bautizaban y dice Yeshua le dice a Nicodemo tú también tienes que nacer de nuevo dice no como crees yo no me voy a meter en la panza de mi mamá yo ya soy judío yo ya nací bien desde la primera vez eran bien racistas dice Yeshua que no entiendes y le dice a los otros en Juan capítulo 8 les dice que no entienden que ustedes son esclavos del pecado y por eso necesitan que yo los liberte si yo soy el hijo yo los liberto ustedes van a ser verdaderamente libres se agarraron piedras y lo querían matar porque decían estás bien zafado somos hijos de Abraham somos hijos de Dios nosotros no necesitamos nacer de nuevo dijo si necesitan porque me quieren matar necesitan ser libres de los pecados como no necesitan nacer de nuevo ves como se pone todo intenso ofendidos porque no querían compartir el título de hijos de Dios que para ellos era por nacionalidad los de la casa del sur crucificaron a Yeshua pero no entendieron que al matarlo estaban cumpliendo la voluntad de Adonai una nota importante no le estoy diciendo que los judíos nada más mataron a Yeshua también los gentiles porque los romanos lo mataron y entonces los gentiles que son la casa de Efraín también contribuyeron en matar al hijo de Dios entonces para que no digan nada más los judíos mataron a Jesús porque esa es parte de la idea de la teología de reemplazo los judíos mataron a Jesús vamos a matar a los judíos o sea no como creen pero mire que precioso se pone Caifás era el sumo sacerdote en aquel año cuando Yeshua fue asesinado Juan 11 49 dice uno de ellos llamado Caifás que en ese año era el sumo sacerdote les dijo ustedes no saben nada no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación estaban diciendo que era mejor que mataran a Yeshua para que no se fuera a perder toda la nación 51 Juan dice pero esto no lo dijo por su propia cuenta sino que como era el sumo sacerdote estaba profetizando sin darse cuenta que Yeshua moriría por los judíos y no nada más por la nación de los judíos sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos Juan te está diciendo al matar a Yeshua cumplieron la profecía de que la casa del Judá y la casa de Efraín iban a ser unificados este tipo decía vamos a matar a Yeshua y no sabía que al hacer eso iba a cumplir la profecía ¿se acuerdan que dijo ya ve en Oseas la casa de Judá la casa de Efraín volverán a ser uno y tendrán un solo rey y Yeshua dice yo soy el que trae a las ovejas dispersas y a las ovejas de aquí y las junto en un solo rebaño y yo voy a ser su pastor y luego él dijo yo soy el camino en el cual las ovejas de allá pueden volver yo soy la verdad yo soy la puerta yo soy la vida siempre que decía eso él estaba hablando de los dispersos que podían volver todo el mensaje de Yeshua todo el evangelio del reino todo tiene que ver con el regreso de la casa del norte todo pero no se iba a cumplir hasta que Caifás dijera vamos a matarlo porque es mejor que se muera en lugar de que se muera toda la nación y dice Juan no hombre Caifás no te das cuenta de lo que acabas de decir porque al matarlo no nada más lo mataste por los judíos pero lo mataste también para unificar a todos los Efraínitas que estaban perdidos a nivel mundial entonces ¿cómo puede la casa de Efraín volver a ser rebaño de Israel si para que así sea aparentemente se tiene que romper la Torah ¿acaso el Olim realmente se equivocó en su profecía? este ha sido el mayor misterio de la historia y la gran mayoría de los cristianos y los judíos ignoran de su existencia y los que sí saben que es un problema no han podido resolverlo todos menos el instrumento escogido el apóstol Pablo dice la escritura instrumento escogido es este no era instrumento escogido porque sí era porque era el único que Dios iba a utilizar para resolver todo el desbarajuste que le acabo de decir mire lo que dice Pablo en una cita que habíamos leído antes pero luego ahí está son pepitas de sabiduría que la escritura tiene pero este mensaje estaba escondido porque mucha gente no lo habíamos visto antes pero el Señor nos está en estos últimos tiempos dando entendimiento para ver la Biblia por lo que es Romanos 7.1 hermanos ustedes que conocen la Torah y ahí nos detenemos porque la Reina Valera dice le voy a hablar a los que conocen de la ley y si tú no conoces de la ley mejor pues no te está hablando a ti tendemos a ignorar esas frases te está diciendo voy a hablar con los que saben de la Torah hermanos ustedes que conocen de la Torah no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras ese hombre vive por ejemplo la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras su esposo está vivo pero si su esposo muere ella queda libre del compromiso legal del esposo por lo tanto si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo se la declara adúltera pero si su esposo muere ella queda libre de ese compromiso legal y si se une a otro no es adúltera se lo lee otra vez o lo entendió quien era el esposo de Efraín ya ve por cual motivo se divorcio de la casa del norte por adulterio según la Torah podía una mujer divorciada regresar con su primer esposo luego de estar casada con otro no y según romano 7 cual es la única forma en que una mujer pueda librarse del delito de adulterio que su esposo se muera y Elohim mismo murió por su esposa esa es la muestra de amor más grande de la historia Elohim mismo murió por su esposa cuando Yeshua murió en el calvario lo hizo para librar a su esposa adúltera del pecado y de la condenación para libertar a la casa de Efraín del pecado romano 5 7 dice ahora bien es un evento raro el que alguien ponga su vida aún por alguien justo quizás por una persona verdaderamente buena uno tendría valor de morir pero Yahweh muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores Yeshua murió por nosotros tan grande es el amor del Señor que dio su vida para sacarnos del pecado pero no acaba allí la expiación no requiere resurrección es decir según la Torah no hay ningún sacrificio que requiera la resurrección del animal muerto ya que el perdón de pecados está en la sangre no en la respiración Levítico 17 11 dice porque la vida de la carne está en la sangre y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas y la misma sangre hará expiación de la persona o sea si tú eres perdonado de tus pecados al morir el animal y en este caso al morir Yeshua que fue el cordero puesto por Adonai por propiciación entonces Yeshua con que hubiera muerto era suficiente para ser perdonado de los pecados entonces para que resucitó Yeshua si en la Torah no dice que el animal necesita resucitar porque Yeshua si resucitó lo hizo para crear un esposo elegible para que se case su novia Romanos 7 4 dice así también ustedes hermanos míos han muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías para que sean de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Elohim es decir el Señor mismo murió por ti para libertarte del pecado pero resucitó para que no te quedes nada más libertado del pecado sino para que tengas un compromiso con quien vive por ti y te santifiques para que un día te puedas casar con él porque las bodas del Cordero vienen solamente para aquel que ha recibido el perdón de sus pecados y que se santifica durante el tiempo de la recepción de la gracia y dice y hace buenas obras de las cuales Dios estableció desde ante mano para un día volver a verle